...probablemente de Unicaja, Tricović que penetra, dobra el balón afuera, pase extra para el triple del gran capitán, se queda corto el rebote para Garbajosa, 10 segundos Prigioni, corre chico, corre, 6, 5, 4, Prigioni para el triple de Mirotic... ...triple de Nikola Mirotic, el primer cuarto extraordinario, magnífico, sublime de un Real Madrid esbocado en ataque, fantástico como ha jugado el Real Madrid en este... ...y el balón, Trey Taker, se queda en el bloque abajo para Nole Berichkovic que sale a 6 metros, se va a jugar el poste bajo ante Saúl Blanco, tiene que dar el balón fuera para Prigioni que penetra... ...la levanta Nole, da el balón para el tiro lateral de Mirotic, que se ha cobrado la falta anterior... ...mira de fondo, sacará de fondo Unicaja... ...la jugada, el taponazo del Mirotic que se también ayuda en defensa... ...a Jolfi, la ni más ni menos, Mirotic que va hacia canasta y la canasta de Nikola Mirotic, ojo que ya lleva 7... ...finalmente a los mandos de Blakney, cruza el campo... ...el americano, balón interior para Robert Archival que intenta levantarla, sigue pivotando, lo levanta Tablero, el tapón por detrás de Nole Berich... ...toda la vida de Brian, ya sabéis por qué balón de Rodri... ...matata Rodri... ...juega Sergio Llull, el pase para Mirotic, la levanta directamente... ...y la jugada sensacional de un Mirotic que lleva ya 9 puntos, 9 puntos... ...el Real Madrid pasando por encima de Unicaja, esta jugada merece un aplauso... ...intentar robar... ...el hispano Brasil en el play taker, bota que te bota, bota que te bota... ...con el Jojo, Mirotic un pase extra para el tiro, el triple de Pablo, Prigioni y todos los del Madrid... ...que han anotado, triple de Pablo de Jolínez, madre mía... ...tengo un zapato en la boca... ...tripe de Pablo Prigioni, 70-49... ...Madrid manteniendo... ...la proyección a 100 puntos... ...menetración de Rafa Luz... ...Jol Freeland que levanta tiro, demasiado corto por si acaso ha andado por ahí... ...Rober Archival... ...pero tampoco anotó... ...el balón, Mirotic desde el palo alto y el mate... ...servido en bandeja de plata por Nikola Mirotic... ...el pase extraordinario, la visión de juego... ...teniendo ahora... ...Rober Archival para anotar cerca de la canasta... ...y ese pase tremendo entre dos jugadores... ...y esos gestos de... ...de volver... ...por Rafa Luz, se lo hizo de noche... ...Dior Fischer... ...es muy grande... ...es muy grande... ...y el pase y el balance defensivo... ...defectuoso... ...que permite esta canasta debajo de aro de Nikola Mirotic... ...11 puntos... ...para el jugador... ...para Adagio... ...teniente Rol Plattner... ...tiro a tablero... ...al final... ...sir... ...Rober Archival... ...ha anotado su quinto punto... ...Rafaluz... ...Giliaptis que se pasa de largo... ...no le ve Lichkovich que dobla el balón... ...ha tocado Rafa Luz en la segunda ayuda... ...extraordinario... ...el trabajo defensivo encomiable... ...de Rafa Luz que ha procurado... ...el cambio de posesión... ...y ha forzado la segunda falta personal... ...a Clay Tucker... ...hasta que Terrell McIntyre vuelva... ...a las pistas... ...o no... ...por el Rol Platt... ...como José Quiel... ...sí... ...que sabe... ...sus cambios en mi caja... ...por cierto... ...el equipo... ...junto... ...con... ...la insignia... ...manresa... ...y el Vizcaya... ...que más jugadores ha utilizado... ...hasta el momento... ...15 jugadores... ...15 jugadores... ...la mayoría de esos jugadores... ...y... 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 ...y...